¡Atención! ¡Todo listo! Primera ronda eliminatoria, primera estación. Cinco sobrevivientes en escena, Pablo, Sergio, Naomi, T-Rex y Dugan. A mi señal de vamos. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! A transportar las primeras cuerdas que se encuentran en uno de esos costales. Logra Pablo bajar el primer costal, también Naomi, después T-Rex, después Sergio. Con algunas complicaciones, Dugan por fin logra sacar ya el primer costal. Tendrán que hacer cuatro viajes obligatoriamente. Una vez que liberen un costal, tendrán que ir directamente a la zona del puente para comenzar a colocar esas cuerdas. Algunos costales tienen dos cuerdas, otros costales tienen tres cuerdas. Elección libre, lugar en donde comienzan a colocarlas. Puede ser del otro extremo o puede ser al arranque del propio puente. Va regresando a máxima velocidad, Sergio, después Pablo. Y posteriormente Naomi, en busca del segundo costal. Tiene ya tres cuerdas colocadas, Dugan. Coloca también sus cuerdas, T-Rex, allá va en busca de un costal más. Le está poniendo buena velocidad tanto Pablo, como Naomi, como Sergio. Hasta el momento son los tres sobrevivientes más adelantados. Estamos en la primera ronda clasificatoria, solamente serán dos. Los dos ganadores de cada una de esas rondas se enfrentarán en la tercera ronda decisiva y definitiva. Ahí conoceremos al ganador del collar de inmunidad individual. Estamos en la semana de la gran final de Sorobay Borro, México. A dos días de la gran final en vivo, Azteca, un 8.30 de la noche. Naomi tiene ya un tercer costal, va directamente a la zona del puente. Es hasta el momento quien mejor avance ha tenido de todos los sobrevivientes. Después llega Sergio, posteriormente Pablo. T-Rex va por otro costal más. Allá viene Dugan. Una vez que logren colocar todas las cuerdas en ese puente, tendrán que pasar por encima de ellas. No podrán tocar jamás la arena. Será otra parte altamente desafiante de esta que es la primera estación. Sergio alcanza a liberar el último costal. Buen avance a cargo de Sergio. Es el más avanzado ahora, liderando la primera estación. A Pablo le falta sacar otro costal más. También a Naomi, también a T-Rex y también a Dugan. Solamente cuatro sobrevivientes podrán avanzar a la siguiente estación. Solo cuatro. Veremos quién logra colocar primero el resto de las cuerdas. T-Rex no ha logrado liberar todavía el último costal. Mismo caso que Dugan. Sergio está pasando con buena velocidad. ¿Lo consigue o no? Paso perfecto de Sergio. Asegura lugar en la siguiente estación. Ahora viene Naomi, intentando salir adelante de esta zona de vértigo. Requieren de mucho equilibrio. Vean a Pablo también. Allá llega Naomi también Pablo. Asegura lugar. Queda un lugar solamente. ¿Será para T-Rex o será para Dugan? Tanto Pablo como Naomi como Sergio logran ya asegurar un lugar en la siguiente estación. Vaya momento el que estamos viviendo. Termina por colocar las cuerdas. T-Rex ha caído severamente. Tendrá que regresar. Ahora viene Dugan. Avanza Dugan. Pasos firmes. ¿Quién logra asegurar su lugar? Dugan o T-Rex. Y lo consigue Dugan. Logra tocar la estación. Atención sobrevivientes. Hemos revisado lo que sucedió en la primera estación. Al momento en que Dugan sale de ese puente, hizo contacto con la estructura. antes de salir de ella. Lo cual no está permitido. T-Rex terminó bien su recorrido. T-Rex tienes que tomar el lugar de Dugan. ¿Cuál? ¿Qué parte? ¿Cuál? 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 ¡Dugan! ¡Dugan! ¿Puedo entender tu enojo? Si quieres ver las imágenes, las puedes revisar. No es que no crea que hice eso, pero a lo que voy es que salí, solamente salí de ahí. Hiciste contacto, al momento de salir tocaste la estructura. O sea, sí, pero pues ya estaba ahí. Cuando tocan la última cuerda, es el siguiente paso para salir de la estructura, no tocarla. Todos salieron, todos tocaron las cuerdas y salieron de esa zona, pero después tocaste. La cuerda estaba aquí y en vez de simplemente dar un paso, pues le hice así. Pero tocaste la estructura, no podían tocar la estructura. O sea, sí, se dijo en la recta. No, 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 no. Dijeron, no dijeron eso, guardia. Dijeron que no podíamos tocar lo que está a un lado. Para terminar la prueba, tengo que ya, cuando complete el puente, tengo que subir acá e ir caminando, no gateando, no como chango, no como gato, no nada. No puede, si te caes, vuelves atrás. Si tocas, si tocas, si caes. Si tocas aquí, si pones un pie abajo. Si, por ejemplo, estoy caminando y bajo y me agarro así, no también, tengo que volver atrás. Podemos revisar las imágenes, ¿quieres? No, es que no, es que quiere revisarlas, yo sé lo que hice. No, no, pero inclusive, recuerden cómo hasta pusimos el ejemplo, ¿qué pasa si estás en la penúltima cuerda y desde ahí saltas? Para evitar, ya tocar, para evitar hacer contacto con la estructura. Atención, sobrevivientes, mucha atención. Se presentó una situación que jamás había vivido yo en Survivor México. Después de lo que sucedió en la anterior estación, en donde tuvimos que revisar el cierre de esa estación, cuadro por cuadro con Duggan, concluimos que hubo una infracción. Tocó la estructura. El espíritu de esa estación era avanzar a través del puente, sin tocar con las manos la estructura, sin tocar el suelo en ningún momento. Bien, ustedes fueron testigos. Duggan se molestó, intenté hablar con ella, le permití que fuera a ver las imágenes. Ella no quiso hacerlo y tomó la decisión de marcharse, de abandonar el juego y de abandonar Survivor México. Nunca había vivido yo una situación así, pero aquí nadie está a la fuerza. A nadie se le obliga a permanecer en esta aventura. En estos instantes, lo único que puedo decir es que Aranza se encuentra con Duggan. Fue hacia ella, fue con ella, intentando hablar, intentando calmarla, intentando explicarle el espíritu de esa primera estación, las reglas del juego, y veremos entonces qué decisión toma Duggan en los siguientes minutos. Nosotros continuaremos con el juego, con esta ronda, con la primera ronda eliminatoria, y veremos entonces cuál es la decisión de Duggan, si regresa o no, no al juego, sino a Survivor México. A concentrarse una vez más, sobrevivientes. Toda la suerte, Pablo, Sergio, Naomi y T-Rex. A mi señal de vamos. Segunda estación. Preparados, listos, ¡vamos! Hacer movimientos perfectos y precisos. Deben derribar a todos los tótems que se encuentren en esa zona. Tienen que limpiar prácticamente ambas vigas. La zona en donde se encuentran parados, cada vez se va haciendo más y más angosta. Va subiendo a cada paso el nivel de dificultad. Al final del camino, frente a ellos, hay un tótem extra que tendrán que derribar. Ese tendrá que ser el último. Solamente podrán avanzar tres sobrevivientes. Uno quedará fuera. Estamos en la primera ronda eliminatoria. Solo tres avanzarán a la tercera estación. Uno irá directamente a la banca y tendrá que esperarse hasta la segunda ronda para seguir con algún tipo de posibilidad. Pablo tuvo que reiniciar una vez más su camino. Sergio se está acerqueando a la zona importante, a ese último tótem. Tendrá que buscar la destreza perfecta, la técnica adecuada para poder derribar ese tótem. Y lo hace Sergio. Asegura lugar para la siguiente estación. Buen avance a cargo de Pablo. Pablo va a buscar derribar ese tótem que le falte el último. No lo consiguió. Cayó, así que tuvo que regresar una vez más. Pasar rápidamente por la viga de equilibrio. T-Rex logra derribar ese tótem que estaba avanzando ahí en esa zona. Macabramente le falta un tótem más. ¿Lo consiguió o no? Naomi. Le faltan todavía cuatro tótems más el tótem extra. Derriba o no derriba T-Rex. Vamos a revisar qué es lo que sucede. Pablo no ha logrado todavía derribar su tótem. Buscando el mecanismo perfecto. Pablo lo consigue y también T-Rex. Tenemos a los tres sobrevivientes que avanzan a la tercera estación. Naomi va a la banca. Todo listo para la tercera estación. Tres sobrevivientes en escena. Toda la suerte, Pablo, Sergio y T-Rex. Solo podrán avanzar dos a la estación final. Preparados, listos, vamos a seguir el curso de esa cuerda. Obligatoriamente siempre tendrán que transportar la primera pelota por encima sobre esa viga de equilibrio. Nunca podrán bajar en caso de caer, de perder el equilibrio y tocar la arena. Tendrán que, una vez más, iniciar su recorrido, bajar, volver a subir a la viga y continuar. Son dos pelotas las que tendrán que transportar. Una vez que logren colocar la primera, tendrán que regresar de inmediato. Ya podrán hacerlo sin necesidad de hacerlo sobre la viga de equilibrio. Buen avance a cargo de T-Rex. T-Rex hasta el momento es el más avanzado. Muy parejo el avance de Pablo y de Sergio, prácticamente en la misma zona. Se requiere de muchísima destreza y mucha concentración. Es la primera ronda eliminatoria. Serán solamente dos. Los dos ganadores irán a la ronda final. Y entonces, agárrense todos, que ahí conoceremos al ganador o ganadora del collar de inmunidad individual, el segundo de este día. Más tarde, consejo tribal y juego de la extinción. Buen avance a cargo de T-Rex. Muy parejo en segundo puesto. Sergio apenas atrás, un poco atrás Pablo. Sin embargo, le empieza a poner más velocidad a T-Rex. Logra acomodar la primera pelota. Una pelota acomodada también por parte de Sergio. Falta que lo haga Pablo para que pueda regresar a toda velocidad en busca de la segunda pelota. Conocen ya el secreto de esta parte de la prueba, esta viga de equilibrio. Se requiere de mucha paciencia en esta zona. Quizá el deseo de ir más rápido podría provocar algún tipo de contratiempo. Pablo tendrá que regresar. Hizo contacto con la arena. Buen avance a cargo de Sergio. Buen avance a cargo de T-Rex. Los dos que cumplan primero la misión aseguran lugar para la estación final. Mucho nerviosismo de por medio. Así es como se está disputando el collar de inmunidad individual. El segundo en disputa este día. Nos estamos acercando a la gran final de Survivor México. Sergio tendrá que regresar. Ahora el segundo puesto es para Pablo. Y lo consigue T-Rex. Logra acomodar la segunda pelota. Ahora todo depende de Pablo y de Sergio. Nada como asegurar de una vez el pase a la ronda final desde un principio. T-Rex podrá comenzar a concentrarse para la estación final. Esperando quién será su rival. Si será Pablo, si será Sergio. Coloca a Sergio a segundo lugar para la última estación. Todo listo para la última estación. Frente a frente, T-Rex y Sergio buscando asegurar un lugar para la ronda final. Toda la suerte. Preparados, listos, vamos. A intentar encontrar cuanto antes. Esa imagen que poco a poco irá apareciendo en el tablero es un rompecabezas altamente desafiante. El desafío radica en que todas las piezas tienen la misma forma, el mismo peso. Cualquier pieza puede embonar en cualquiera de esos huecos. En ellos radica el grado de complejidad. Sin embargo, poco a poco irán entendiendo el patrón que tendrán que ir siguiendo. Deberán ser muy cuidadosos de no equivocarse con alguna de las piezas. Quien desee ese collar de inmunidad individual tendrá que ganar obligatoriamente dos rondas. La uno o la dos y la ronda final. Buena velocidad la que está implementando. Sergio comienza a cobrar forma ese rompecabezas. ¡Vamos! ¡Vamos! Ellos pueden basar su armado en distintos aspectos. Puede ser a través de la forma, a través de la orientación del plumaje de esa serpiente. A través de una línea negra que también aparece al fondo. Le va incrementando su tamaño. Puede ser a través de las terminaciones. De los picos que hay al final entre la estructura del tablero y las propias piezas de madera. Después de todo el esfuerzo encima que tuvo Sergio en la anterior prueba, en donde Aranza obtuvo el collar de inmunidad individual. Ahora, Sergio ante un nuevo desafío. T-Rex le está poniendo velocidad. Sin embargo, a distancia puedo ver que hay algunas piezas que no están correctamente colocadas. Pero quizás estrategia, intentar primero colocar algunas piezas o todas. Y después echar un vistazo para darse cuenta cuáles coinciden y cuáles no con el patrón que obligatoriamente tienen que seguir. Una vez que consideren su tablero estar listo, entonces, el paso hacia atrás, levante las manos para poder corroborar que esté correcto o no. Parece fácil, es muy complicado este rompecabezas. Primero, por la incomodidad del tablero, por las piezas que son idénticas en cuanto a forma. Todas encajan en esos huecos. Y eso complica todo. Deberán entonces tener como referencia la figura que poco a poco va apareciendo. Sigue colocando más y más piezas T-Rex. Es acá en donde hay que bajar las pulsaciones después de un circuito extenso, muy complicado. Siempre el desafío mental como parte medular de las pruebas en Survivor México. Va cobrando forma el tablero de Sergio. Sin embargo, tenemos que revisar si coinciden o no. No es correcto el tablero, Sergio. Tienes que revisar muy bien. El patrón tiene que encajar perfectamente. Hay una secuencia. Ustedes sabrán cuál es la referencia que tomarán. El tablero de Sergio es correcto. Sergio lo consigue. Vence a T-Rex en esta primera ronda. Y va directamente a la ronda final. Sergio asegura un lugar. Y empieza a acariciar una vez más el collar de inmunidad individual. Atención sobrevivientes, tengo algo importante que decirles. Como pudieron darse cuenta, Dugan cometió una infracción en la primera estación. Una cuestión que tiene que ver con la interpretación de las reglas. Le hemos pedido a Aranza que vaya directamente con Dugan, que platique con Dugan para que intente primeramente calmarla, serenarla un poco y quizá con cabeza fría que pueda regresar y recapacitar para recobrar fuerzas y volver a ser parte de esta prueba. Es su decisión. Bien, veo que ya viene Aranza y Dugan. Venga, Dugui. Venga, Dugui, venga. Las puedo ver a distancia, me acercaré a ellas. Entiendo tu enojo. Entiendo tu molestia. Permíteme entender que esto es parte de la frustración, que es más frustración que otra cosa. Hay tanto en disputa, hay tanto en juego en estas últimas pruebas y en esta semana de la gran final, Dugan, que puedo llegarte a entender. Y que en ocasiones la interpretación de una o más reglas puede provocar muchas confusiones. No sé que hayas platicado con Aranza, no sé, Aranza, que haya platicado contigo, pero quisiera saber si deseas continuar. ¿La guerra? ¿Segura? Sí. Aranza, gracias. Gracias. Dugan, saca ese coraje. No conozco otra Dugan que no sepa competir. Te he visto competir desde el día número uno, Dugan. Eres una competidora asombrosa y te lo dije muchas veces en la anterior prueba. Lo repetí un sinfín de ocasiones en la última prueba y en todas en donde has sido parte de esta aventura, Dugan. Yo sé que puedes con esto también. Bien, vuélvete a concentrar, enfócate, mentalízate y déjalo todo como siempre lo haces. Venga, Dugan. Venga, toman posiciones, por favor, sobrevivientes. Venga, Dugan. Atención, todo listo para la segunda ronda eliminatoria. Toda la suerte, Pablo, Naomi, T-Rex y Dugan. Al ser cuatro sobrevivientes, se fusionan estaciones uno y dos. Toda la suerte. Preparados, listos, vamos. Allá vienen los sobrevivientes en busca de ese primer costal. Pablo tiene el primero. Vuela adentro de ese puente para colocar las primeras cuerdas. Recuerden, en cada costal hay dos cuerdas o tres. Tendrán que irlas colocando uno a uno. Colocan cuerdas, regresan una vez más al punto inicial. Colocan cuerdas y vuelven a regresar. Obligatoriamente son cuatro viajes los que se van a necesitar. Buen avance a cargo de Pablo. Colocando cuerdas, Dugan. Va de regreso Naomi en busca del segundo costal. T-Rex ya lo tiene en su poder. Hasta ahora, T-Rex y Pablo los que más ventaja están sacando. Parece sencilla la prueba, pero créanme que es complicada desde el instante en el cual pueden sacar esos costales. Así es como están luchando por el collar de inmunidad individual. Hay demasiado en disputa, hay demasiado en juego. Puedo entender esa furia. Puedo encontrar sentido en muchas ocasiones que sienten coraje. Pero ya están aquí sobrevivientes. Es ahora o nunca. Denle sentido a los esfuerzos que han puesto a lo largo de tantos días. Pablo va por el cuarto y último costal. Naomi va por el tercero. A T-Rex le falta uno. Dugan va en busca de ese tercer costal. Una vez que tengan todas las cuerdas colocadas, tendrán que ir por encima de ellas para pasar de un lado a otro, de un extremo a otro, sin tocar ninguna parte de la estructura, sin tocar la arena. De pronto es desesperante esta parte al instante de sacar esos costales. Tendrán que ponerle velocidad a Dugan. T-Rex va por el cuarto costal. Naomi sigue todavía en labores con ese último costal. Nada está decidido. Recuerden, se fusionan estaciones uno y dos. Pablo logra avanzar. Tendrá que colocarse cuanto antes ese casco. Una vez que lo consiga y esté bien amarrado, entonces podrá subir a la estructura para comenzar los movimientos giratorios. Intentando derribar todos los tótems. Y al final, el último ese que se encuentra por delante de ellos logra salir bien librado de esa zona, de ese puente T-Rex. Le faltan a Dugan colocar todavía algunas cuerdas. Naomi ya en labores. Haciendo un esfuerzo supremo. Con buen equilibrio. Logra Naomi salir y va directamente a la siguiente estación. Dugan coloca otra cuerda más. Debe salir y desafiar el vértigo. Allá viene Dugan. Nada está resuelto. Pablo sigue avanzando. Hasta ahora el sobreviviente con mejor recorrido. De un lado a otro, derribando tótems. Llega Dugan también. Y va a ponerle presión al resto de los sobrevivientes. Nada está decidido. Solo podrán avanzar tres. Hay que buscar esos giros perfectos. A girar y a girar. A derribar todo lo que tengan enfrente. Pablo solamente está un tótem de asegurar lugar. El más complicado. Esa viga de equilibrio cada vez es más estrecha conforme van avanzando metros y más metros. Le falta el último tótem. No es nada sencillo. Hay tiempo para todos. T-Rex está nada de derribar. Un tótem lo consigue. Es el primero en asegurar un lugar para la tercera estación. Quedan todavía dos lugares. Pablo lo consigue. Queda un lugar. ¿Será para Naomi o será para Dugan? Intentando encontrar la técnica perfecta. Derriba otro más Dugan. Le faltan todavía siete tótemes a Naomi. Deberán ser muy cuidadosas de no caer para evitar perder segundos valiosos. Solo pueden tocar ese péndulo en caso de que se enrede en el cuello, la cuerda o en el propio casco. ¡Dugan! Tendrán que venir con algún otro tipo de estrategia. Movimientos quizá más severos para poder derribar esos tótemes. Le faltan tres a Dugan. Quedaron dos ahí pendientes en el camino. Naomi busca hacer lo más precisa posible. Le falta un tótem más. Uno que se encuentra hacia su lado izquierdo. No lo consigue. Se enreda de pronto ese péndulo de Dugan. Ha caído Naomi. Tendrá que iniciar una vez más ese recorrido. Derriba a Dugan. Le falta uno y el tótem extra. A Naomi le falta únicamente el que se encuentra frente a ella. Derriba a Dugan. Acá se define todo. ¿Quién avanza? Dugan o Naomi es la segunda ronda. Clasificatoria. Avanza Dugan. Dugan, Pablo y T-Rex serán parte de la tercera estación. Atención. Todo listo para la tercera estación. Pablo, Dugan y T-Rex. A transportar la primera pelota a través de esa extensa red. Preparados, listos, vamos. Siempre arriba de la viga de equilibrio. Comienza Labore. Déjenlo todo. Es la segunda y última ronda clasificatoria. Sergio ya tiene un lugar. Más tarde, Consejo Tribal. Votaciones y juego de la extinción. Esta misma noche, alguien dirá adiós a la aventura a dos días de la gran final. Por cierto, tendrá un anuncio importante en ese Consejo Tribal. Muy parejo el avance de los tres sobrevivientes. Tienen que poner a prueba el equilibrio, el balance. Muchas pruebas tienen cierta similitud con algunas que han tenido que hacer todos los sobrevivientes a lo largo de Survivor México. Así que, por eso siempre digo, tomen cada prueba como un gran entrenamiento para todo aquello que está por venir. Es la vida misma. Avanza Dugan. Es válido hacer lo que está intentando, ganando equilibrio, colocando las manos siempre y cuando no toque la arena con alguna de las extremidades o alguna otra parte del cuerpo. Avanza T-Rex. Coloca una pelota. Una pelota también colocada por parte de Pablo. Le falta todavía un poco de recorrido a Dugan. Allá va T-Rex en busca de la segunda pelota. Pablo sigue avanzando a pasos firmes. Sergio tiene ya un lugar para la ronda final. De acá saldrá el otro sobreviviente que estará en esa ronda final. Coloca pelota Dugan. Va por la segunda. Le dará o no tiempo. Es hasta ahora quien más rezagada va en cuanto a ese recorrido. Solamente dos podrán pasar a la última estación. Una parte muy complicada. Deben de seguir el curso de esa cuerda. Pero puede ser también que en algún momento se atasquen o que se haga alguna especie de nudo. Ha caído Pablo. Tendrá que hacer una vez más el recorrido. Ya sin necesidad de transportar la pelota. Solamente pasando por encima de esa viga. Ahora quien mejor avance tiene es T-Rex. Veremos quién logra colocar primero la pelota. Si T-Rex o si Pablo viene apretando fuerte Dugan. Un poco más de giros. Llega Pablo. Coloca Pablo. Asegura lugar. Y asegura lugar también T-Rex. T-Rex y Pablo disputarán un lugar para la ronda final. Frente a frente. En la última estación. A la banca va Dugan. Todo listo para la última estación. Frente a frente. Pablo y T-Rex buscando llegar a la ronda final. Toda la suerte. Preparados. Listos. Vamos. A confeccionar ese rompecabezas. T-Rex es la segunda ocasión que pasa por esta estación. Así que tiene mayor conocimiento. Pero Pablo también se puso atención. Pudo observar, ser cuidadoso. Observar lo que hizo T-Rex y Sergio en el anterior enfrentamiento en la ronda pasada. El primero que termine ese rompecabezas estará asegurando un lugar para la ronda final. Y entonces sí, agárrense. Recuerden que hay un patrón que pueden seguir o varios. Depende cuál es el que consideren más adecuado para evitar confusiones. Las piezas tienen el mismo tamaño. Todas las piezas caben perfectamente en esos huecos, en esos recovecos. Tienen las mismas medidas. Tendrán que seguir de cerca quizá en la referencia de la serpiente, el cuerpo de la serpiente, las alas de la serpiente, la posición de todas esas líneas. La forma en cómo va haciéndose un poco más grande ese cuerpo de la serpiente. Le está poniendo más velocidad a T-Rex. Empieza a cobrar forma ese tablero. Quizá fundamental el hecho de que ya pasó por esta estación en la anterior ronda. Eso me parece le está otorgando suficiente confianza. Revisamos tablero de T-Rex. T-Rex consigue un lugar para la ronda final y se estará enfrentando a Sergio. Sergio y T-Rex estarán buscando el collar de inmunidad individual. El segundo y último de este día antes del consejo tribal. Atención, todo listo para la ronda final. Frente a frente, Sergio y T-Rex. Uno de ellos tendrá el collar de inmunidad individual y llegará al consejo tribal sin ningún tipo de riesgo. Déjenlo todo, T-Rex y Sergio. Están en la antesala del día de la gran final. Regálenos una batalla que sea épica. En ustedes están preparados, listos, vamos. Conocen la prueba. Se fusionan todas las estaciones. Tendrán que ir por estación 1, estación 2, estación 3. El collar de inmunidad individual será para aquel sobreviviente que termine primero el rompecabezas y que esté correcto. Empiezan a colocar las cuerdas para construir el puente. Tiene tres cuerdas colocadas. T-Rex y allá va a toda velocidad. Apretando la zancada en busca del segundo costal. Mismo caso que Sergio. Es fundamental sacarlo lo más rápido posible para evitar ataques que les hagan perder segundos valiosos. Saquen rápidamente esas cuerdas. En disputa, collar de inmunidad individual. Más tarde, consejo tribal. Y después, juego de la extinción. Quien lo tenga estará a salvo. Y estará llegando entonces al día jueves a la antesala de la gran final en vivo para todo México. Se atasca el costal de T-Rex. Logra liberarlo. Allá va Sergio. Tiene que hacer todo para intentar sacarlo de esa zona, de esa estructura. Sacudiendo T-Rex el costal. Va a colocar más cuerdas para seguir construyendo ese puente. Allá va Sergio. Sergio será fundamental que las coloquen de buena manera para evitar alguna situación que los ponga en aprietos al momento de pasar sobre esas cuerdas cuando pasen de un lado a otro todo el puente. T-Rex va por el último costal. Allá viene. Directamente hacia esa zona del puente. Sergio tendrá que apretar el paso. Viene para colocar las últimas cuerdas en esa zona. Le falta uno más a T-Rex. Allá viene. Logrará pasar a la primera o no. Uno, dos, tres, cuatro, paso, cinco, seis, siete, ocho. Y T-Rex logra salir del puente. Allá viene Sergio. Va a poder salir o no. Lo consigue. Consigue salir, inclusive asumiendo riesgo de ya no hacer contacto con la última cuerda. Se han colocado ese casco. Comienzan los movimientos giratorios de un lado a otro intentando derribar la mayor cantidad de tótems. Buen avance a cargo de T-Rex. Se enreda por un instante ese péndulo. De un lado a otro el péndulo por parte de Sergio. En disputa el segundo collar de inmunidad individual de este día. El primero lo ganó después de una prueba asombrosa. Aranza soportando más de 50 minutos en una estructura. Y ahí también estuvo Sergio. Y se quedó a nada. Cuestión de segundos para apoderarse de ese collar. Y aquí está de regreso Sergio, valiente como siempre y poderoso, buscando, si no pudo antes, buscando en esta prueba ese collar. ¿Pero qué creen? Frentele está T-Rex. Otro poderosísimo sobreviviente que sigue creciendo cada vez más y más. Y que pretende llegar hasta lo último en Survivor México. Dos sobrevivientes que quieren apoderarse de ese collar sagrado, equivalente a dos millones de pesos. Ahora Sergio toma la delantera. Le falta el tótem último. Lo consigue Sergio. A T-Rex le falta el último. Ha caído dramáticamente. Tendrá que ir una vez más sobre esa viga de equilibrio. Ha caído una vez más T-Rex y está perdiendo tiempo valioso. Sergio comienza labores. Buscando transportar la primera pelota a través de la extensa cuerda. A T-Rex le falta un tótem. Lo consigue. Vendrá a toda velocidad. Esto se va a poner muy interesante. Lo mejor de todo es que ambos conocen la prueba de principio a fin. Ambos llegaron hasta la zona del tablero. Ambos terminaron de manera correcta su rompecabezas. Así que el cierre será trepidante y cardíaco. Agárrense todos que esto será muy emocionante. Buen avance de Sergio. Buen avance de T-Rex. Hay que dejarlo todo. Estamos ya en los últimos instantes de esta aventura. Y como siempre se los digo, si no es ahora, ¿cuándo, Sergio? Si no es ahora, ¿cuándo, T-Rex? ¡Vueltas y más vueltas de esa pelota! Están transportando apenas la primera. Deberán tener extremo cuidado de no caer, de no tocar la arena en algún punto con alguna parte del cuerpo. En caso de que eso suceda, tendrán que bajar de la viga y volver a hacer todo el recorrido. Es válido también tocar con las manos la viga, pero nunca la arena. Coloca pelota T-Rex. Allá va Sergio. Coloca la primera pelota. ¡Venga, Sergio! ¡Venga, venga, venga, Sergio! Me parece que T-Rex colocó la pelota antes, antes de tiempo, cuando estaba cayendo, cuando tocó la arena. Un error de concentración que podría costarle muy caro a T-Rex. Cuando colocó esa pelota, estaba abajo de la viga. Ahora sí, coloca la pelota T-Rex. Y tiene que ir cuanto antes por la segunda. Nada está perdido, déjenlo todo. Nada está resuelto. Enseñanza en Survivor y de vida. Por más negro que esté el panorama, siempre podrán encontrar algo de luz en ese túnel. Métanle velocidad. Vuelve a caer T-Rex. Tiene que iniciar una vez más su largo recorrido. Sin ningún contratiempo hasta ahora, Sergio. El primero que llega a la estación final tendrá mayor margen de maniobra. Tendrá más tiempo para empezar a confeccionar ese rompecabezas. Vuelve a caer T-Rex. Ahora tendrá que vencer a la propia frustración. Venga, T-Rex, puedes con esto y más. Rendirse jamás será opción en Survivor México. Coloca a Sergio pelota. Y ahora a Sergio solamente le falta el rompecabezas. La que sigue, la que sigue. Del otro lado, todavía T-Rex no ha logrado llegar a la zona importante. Sigue todavía sobre la viga de equilibrio. Debe colocar todavía una pelota más. Mejor el avance hasta ahora por parte de Sergio. Venga, vétele, vétele. Mientras T-Rex no aparezca, Sergio sigue teniendo mayores posibilidades. Sergio está acariciando el collar de inmunidad individual. Puedo sentir el cansancio por parte de T-Rex. Ha dejado todo el alma y la piel en todas las pruebas. Pero también Sergio que estuvo a nada de apoderarse del primer collar del día. Venga, venga, venga. Qué momento tan complicado, qué momento tan estresante. Ellos saben cuál es la mejor referencia que deben seguir para poder armar ese rompecabezas a la perfección. Todas las piezas tienen el mismo tamaño. Todas se confunden. Todas prácticamente tienen el mismo diagrama. Cambia solamente la figura apenas en cuanto a tamaño. Sigue el patrón, sigue el patrón. Nada está resuelto. T-Rex empieza a ponerle velocidad. Cobra forma el tablero de Sergio. Pero también empieza a cobrar forma el tablero de T-Rex. Nada está decidido. Venga, venga, venga. Agárrense todos. Así se está disputando el segundo collar de este día antes de irnos directamente al consejo tribal. En la banca, siguiendo el curso de las cosas, Aranza, Naomi, Dugan y Pablo a colocar las últimas piezas. Después tendremos que revisar cuál de los tableros es el correcto. Cuando consideren que está listo, recuerden, levante los brazos solo así podremos decir si es correcto o no. No podré dar el veredicto si no levantan los brazos. Coloca más y más piezas, T-Rex. Veo todavía algunos huecos, pero más en el tablero de Sergio. Habrá que revisar si el tablero de T-Rex está correcto o no. Levanta los brazos, T-Rex. Estamos revisando. Y, T-Rex, tu tablero es correcto. ¡Oh! 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 Viniendo de atrás, T-Rex lo consigue. Nos ha regalado uno de los momentos más emocionantes en Survivor México. Nunca hay que rendirse antes de tiempo. Nunca. Ni en Survivor ni en la vida. El collar es para T-Rex. ¡Ay, déjame votada! ¡Ay, déjame votada! ¡Ay, déjame votada! individual del día tiene dueño, y es de T-Rex. T-Rex, muchas felicidades. Me fascina, me encanta poder contar este tipo de historias, T-Rex. Y no sé si me escuchabas. Hubo un par de veces, T-Rex, que te vi batallando mucho en la penúltima estación, te vi caer, y por un momento sentí que decías, esto va a ser imposible, va a ser muy complicado poder alcanzar y rebasar a Sergio. Pero no te rendiste, T-Rex, lección de vida, siempre aquí en Survivor y en la propia vida. Y mira, remontaste y tienes collar de inmunidad individual, T-Rex, felicidades. Gracias, Warriors. Para mi gatuna, mi familia, Sofie, Montse y Tari, para ellas, mi papá, mi mamá, te amo, mamá. Para ellas va este collar. Muchas felicidades, T-Rex, disfrútalo mucho. Te has adjudicado el collar más importante hasta este momento, y solamente tú y Aranza, solo ustedes dos están a salvo y son los dos sobrevivientes más cercanos a la gran final de Survivor México. Nadie más en estos momentos, solo Aranza y tú, T-Rex, después de un día altamente desafiante. Mi reconocimiento una vez más también para Sergio y para todos los que fueron parte de esta prueba. Felicidades. Dugan, frente en alto siempre. Gracias. Sé que vas a salir adelante también. Gracias, Barrio. Sé que tienes mucho por entregarnos todavía en los últimos días de Survivor México. Gracias, Barrio. Felicidades, T-Rex. Que venga la recompensa. ¿A quién le vas a regalar recompensa también, T-Rex? Es muy difícil decidir, Warrior, porque por un lado, pues, mi primo, pues, ya me invitó a la disco, Sergio, me invitó también de su recompensa. La tengo muy difícil, pero no es nada personal. Quiero que se entienda que no se puede a dos. Y estoy tan seguro y no me comprometo nada más conmigo, sino que me comprometo con ellos que la siguiente recompensa será para la otra persona. Entonces, te la voy a compartir a Sergio. Muy bien. Sergio, entonces, tendrá recompensa. Disfrútenla. Buen provecho. Felicidades, T-Rex. Nos vemos en Consejo Tribal. Sobrevivientes, que vengan las recompensas. Buen provecho. Descansen. Sí pueden. Gracias. Buen provecho. Ahora te tengo más sed. Espera, te acabo este tipo de locuridades, te tengo más sed. ¡Suscríbete al canal!